El 13 de diciembre, se informó que Park Myun-Soo mencionó su controversia pasada que involucró a Twice en su programa de radio. En este día, Davici apareció como invitado en el programa de radio de Park Myun-Soo. Durante el programa, Davici reveló que querían tener su propio villancico cuando se les preguntó sobre su último lanzamiento. Pero, Park Myun-Soo continuó diciendo, los villancicos son difíciles de lanzar porque tienen una temporada limitada. El presentador de radio luego agregó, no debería mencionar las listas de música porque hubo un malentendido la última vez pero esperas encabezar las listas de éxitos? Insinuando la controversia pasada que tuvo con Twice. Davici preguntó cuidadosamente por qué no debería mencionar las listas y Park Myun-Soo respondió que deberían buscarlas ellos mismos en internet. Park Myun-Soo fue criticado previamente por hacer preguntas groseras a Chuyu y Dahyun de Twice, incluyendo cómo está en la lista de música. ¿Podemos echar un vistazo? De vuelta el 17 de noviembre. Tan pronto como se emitió el programa de radio con Davici, los internautas coreanos se reunieron en una popular comunidad en línea para discutir esta controversia pasada, así como Park Myun-Soo lo mencionó en su último programa. Los internautas comentaron, creo que es de mala educación seguir preguntando a los artistas sobre el ranking de las listas y el artista no lo hizo tan bien. Park Myun-Soo fue el que fue criticado duramente, así que creo que puede mencionarlo si quiere. Me siento mal por Park Myun-Soo, creo que fueron los fans quienes le dieron mucha importancia, probablemente pensó que Twice estaba en lo alto de las listas cuando preguntó, creo que es gracioso cómo tuvo que hacerlo. Mencionarlo de nuevo, no creo que tuviera que volver a mencionarlo así, supongo que se quedó estupefacto por lo que pasó antes, por eso lo volvió a mencionar. ¡Gracias!